Hola Jernalers, buenos días, ¿cómo están? Pues hoy tenemos un pasajero no deseado en nuestra llanta trasera Aquí pueden ver un bonito tornillote Que está ahí pues este... Sacándole de a poco el aire a la llanta Pero en realidad este video, más que enseñarles el tornillo Que pues al rato voy a regresar a reparar Es para platicarles lo maravillosa que es la llanta de la Scrambler De pronto son cosas como que no nos damos cuenta realmente Pero esta llanta es... No sé si sea así, pero a mí me lo parece Que es como estas Run Flat que traen algunos coches Que son de perfil súper bajo Pero aunque estén ponchadas no dejan de rodar Bueno, esta llanta, sin querer obviamente La corrí en carretera con cero libras de presión O sea, no traía nada de presión Tenía aire, pero no tenía nada de presión El medidor no marcaba nada Y la llanta está pues como si nada Miren, la subí, la manejé, la llevé en carretera 120 km por hora sin problemas Y la llanta, ni pío dijo Bueno, pues eso es para que sepan las capacidades de su llanta No es lo que se recomienda Pero es bueno que sepan que la llanta puede rodar sin nada de presión Obviamente, repito, no es lo que se recomienda Bueno, un abrazo a todos queridísimos jionales Ya estamos cerca de los mil Nos vemos en el próximo Besos